Música 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 El policial El me escribió Fue así que mañana venga temprano Osea El encontro estaba listo y todo Yo estaba aquí temprano esperando Pero el me llamó Que fue una reunión del 911 Urgente y una reunión del Consejo Superior Policial El vendrá mañana O en transcurso de la semana Esa fue la escucha De todas formas Cuando ustedes tengan la seguridad De que La policía va a visitar A Moga y específicamente Si lo van a hacer en la fiscalía Sería más prudente que nos lo hagan saber Porque en esta ocasión Los periodistas nos llamaban Algunas personas Y realmente yo tenía que dar la información Que debía de darle Que nunca Que nunca se informó De manera oficial O institucional Como usted La policía venía para acá De todas formas Es muy bienvenido Y efectivamente Viendo Lo que ha sido El auge Y De la criminalidad Aquí En la provincia de Payá Pienso Que sería prudente Que tanto usted Como director regional Como Señores de la policía Hagan acto de presencia En Moga Porque pienso Que Moga lo necesita Ustedes Bueno Ustedes saben Que la agenda De la policía Es Muy extensa Lamentablemente Él venía temprano Nos habían informado Que iba a salir Después de las 12 Pero se le presentó Una reunión El nuevo uno Con el señor Ministro de la presidencia Y ahí tuvo que Una reunión Del consejo Por eso No está con nosotros ¿Usted tiene Algún tipo de instrucción Por parte de No hay que esperar Que él llegue O sea Tenemos que esperar Que él llegue Para que hablemos Junto con Víctor Sánchez Con el magistrado Y todo Todo el mundo Hasta ahora No tenemos ninguna Instrucción precisa Solamente que le pidiera Escusa A la prensa Y al magistrado Y a la familia Sánchez El coronel Rey de Pérez Está involucrado Que no nos quede Que no nos quede Esos son rumores Los rumores son rumores Una producción de N.J. Productora Acceso sin límites Acceso sin límites